Gracias, señora presidenta, y bienvenida a todas las plataformas y a toda la gente que ha hecho posible el final que esta ley hoy esté aquí. Hoy por fin debatimos de esas iniciativas parlamentarias que dignifican mínimamente la política y que mejoran el día a día de las personas. Hoy aquí decidimos si priorizamos a las personas o priorizamos a los bancos y por eso damos la bienvenida, por supuesto, a esta iniciativa que Compromís apoyó y que Compromís va a seguir apoyando. Como decía, hoy decidimos si priorizamos las personas o priorizamos los bancos, si la dación en pago, el alquiler asequible, garantizar la alternativa habitacional cuando hay un desahucio, crear parque de vivienda social, garantizar los suministros básicos. Eso es legislar priorizando a las personas y no a los bancos. Desde aquí se creó la burbuja inmobiliaria. Se rescataron a los bancos que habían creado esa misma burbuja inmobiliaria. Se creó el banco malo para comprarle a esos bancos todas las viviendas que tenían. Y ahora, por si esto no era bastante, se revenden todas esas viviendas a fondos buitres para crear una nueva burbuja, esta vez la del alquiler. Después de todo esto, mientras estaba pasando todo esto, se desvirtuó absolutamente la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que intentaba garantizar la vivienda digna. Se recurrieron al Constitucional todas aquellas leyes autonómicas que intentábamos dignificar tanto la función social de la vivienda como la pobreza energética. ¿No se ha hecho bastante ya por los amiguitos del alma? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿No hemos hecho bastante? ¿No se ha hecho bastante desde esta Cámara Legislativa? Lucía, claro que se puede. Lo estamos haciendo en algunos gobiernos y queremos también que se haga desde aquí, desde el Parlamento Estatal. Porque tenemos que decidir de qué lado estamos. Si estamos del lado de la especulación o del lado del Estado de Bienestar. Si estamos del lado de los fondos buitre o del lado del derecho a la vivienda. Si estamos del lado de los bancos o del lado de las personas. Y nosotros, Compromís, lo tenemos clarísimo. Estamos del lado de la dignidad. Estamos del lado de los derechos básicos. Estamos del lado de priorizar siempre, siempre a las personas por encima de los bancos. Gracias. Muchas gracias.